de Naco, Naco Sonora una vuelta, un pequeño recorrido aquí por el por el bonito municipio fronterizo de Naco aquí con este con esta vista de fondo que viene siendo aquí el palacio municipal y un bonito kiosco justo justo ahí por esa calle que viene siendo la Francisco y Madero estamos ya a una cuadra de que podamos cruzar a los Estados Unidos ahí en el cruce fronterizo con Naco, Arizona sauna